De CAM me llevo muchas experiencias en el escenario, sobre todo, y también me llevo muchos conocimientos nuevos sobre la música y también conocimientos que puedo seguir integrando a mi vida profesional como actriz. Mi experiencia en CAM fue confrontadora porque llegué aquí con la idea de aprender a tocar la guitarra y me di cuenta que la música tiene mucho más que eso. Y sí, fue confrontadora. Sí, recomendaría CAM porque creo que es una escuela de arte, justamente, no solo de música, que trata de dar las herramientas necesarias en el área que te interese, ya sea fotografía, música o lo que tú decidas. Y hay bastantes buenos maestros, entonces es una muy buena opción para empezar a aprender. Yo agradezco a CAM todas las herramientas dadas, tanto de mis maestros como de mis compañeros, y agradezco la paciencia de todos y cada uno de ellos. CAM, Centro de Artes y Música, ahora en la Ciudad de México. Prepárate en la música y las artes con excelencia, horarios y precios accesibles.